Continuamos en Expo Agro 2020 en la ciudad de San Nicolás, acompañando a la firma Luis Ángel Lanzioni, que estuvo presente en esta mega exposición. El ingeniero agrónomo Mariano Lanzioni nos cuenta las novedades que trae para la provincia de Córdoba. La verdad es que hay un montón de novedades en todas las marcas que representamos, así que súper contentos. Aquí estamos presentes en el stand de Pawnee, pero hay muchísimas cosas, muchas cosas para ver, mucha tecnología que se va aplicando y bueno, siempre cosas para aprender. Entonces es fundamental para nosotros venir y visitar a la gente y a las marcas que representamos para estar vigente en los conocimientos y en las cosas para saber ofrecer. Bien, la pregunta que se están haciendo los productores y vemos que en los distintos stand están averiguando los planes de financiación, ¿no? Los bancos es como que han abierto un poco el juego. ¿Hay algunas tasas más accesibles? ¿Cómo estás viendo eso y qué hay hoy disponible? Hay disponible, por ejemplo, en Pawnee hay convenio con la mayoría de los bancos. Esas tasas van cambiando y se van actualizando semanalmente, pero los créditos están, está lo que pedíamos de hace tanto tiempo. Hay líneas en dólares, en pesos, hasta el 100% del valor de la unidad en casi todas las marcas. Entonces eso es muy importante y es lo que estábamos esperando para activar un poco todo el sector. Recordemos las marcas y los productos que ustedes están representando en Oliva. Nosotros estamos trabajando y somos concesionarios oficiales de Pawnee, de Franco Fabril. También tenemos lo que es el punto de venta y reparación de toda la línea Cumming con los repuestos de filtros Flyward. Bueno, por supuesto, seguimos con la importación de Kuhn, Richiger. Entonces son todas marcas que están presentes aquí, que están con sus novedades, ofreciendo sus productos, tratando de mejorar la postventa. Entonces es algo muy importante participar y están presentes con el productor aquí. Bueno, recordemos el servicio que presta Luis Ángel Lanzioni en fertilización. Contanos un poquito y detallanos de qué se trata. Sí, estamos todos los días ampliando la cantidad de máquinas que tenemos disponible. En este momento contamos con tres fertilizadoras. Incorporamos hace poquito la parte líquida. Así que es un servicio que empezó de a poco, pero que está dando buenos resultados y al cual le estamos prestando mucha atención. Estamos incorporando tecnología y contamos con dos sistemas distintos de aplicación, neumático y voleo también. Entonces, bueno, es algo nuevo y que está creciendo día a día. Tenemos nuestra gente capacitada para el asesoramiento técnico. Bueno, es una pata más que agregamos, como quien dice, y bueno, presentes ahí para cumplir con esas necesidades.